¿Sí? ¿Ok? Ya. Les vamos a pedir que descansen ustedes ahora porque estas cuecas las van a bailar a quienes vemos aquí en la pista en el centro del escenario. Ellos son los flamantes vicecampeones nacionales del Campeonato Nacional Jóvenes de la Concagua. Joaicilin, Baeza y Leonardo Suazo, de nuestra región de Ñule. Un aplauso para ellos que se van a bailar esta patita de cueca de los vicecampeones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Campeones nacionales, jóvenes de la Concagua. Ahí vamos a hacer un saludo con estos chiquillos. Felicitaciones, muchachos, por representar a la región de Ñublea en este lindo campeonato nacional. Ya, chiquillos, nos vamos con la última poquita, entonces, para estos campeones. ¡Vamos a Camero de la Cueca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Que se escuche ese aplauso! Para nuestros vicecampeones nacionales, Jason Mesa y Leonardo Suazu, de la Región de Ñubles. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Qué linda pareja! ¡Maravillosos representantes de la Región en el Nacional Jóvenes de la Concagua! ¡Ya! Muchas gracias, felicitaciones. Oye, los están viendo...